En otro orden, el Parlamento Británico reanudó el debate para aprobar o rechazar el acuerdo de la salida de la Unión Europea. Se espera que el próximo 15 de enero los legisladores voten para ratificar el pacto. Hoy arranca el debate parlamentario en Westminster. Theresa May necesita la aprobación del acuerdo con Bruselas para evitar un Brexit duro. La primera ministra ha fijado la fecha de la votación para el próximo miércoles 15 de enero. Aún no cuenta con los apoyos suficientes y mientras trata de conseguir los de su partido y los de Irlanda del Norte, aunque no lo tiene fácil. Con un Brexit que todavía no ha votado en el Parlamento, aumenta la tensión en las calles. Ana Soubry, diputada conservadora a favor de la permanencia en la Unión Europea, fue increpada e insultada a su llegada al Parlamento y luego durante una entrevista. La diputada apuesta por la convocatoria de un segundo referéndum. Por su parte, May sigue defendiendo la salida del Reino Unido de la Unión Europea fijado para el próximo 29 de marzo, aunque tenga que producirse sin acuerdo.